La policía con todo el ayuntamiento nos han atropellado porque nos han hecho sacar tanto a mi compañera de piso como a mí, la que habla, todas las cosas. Sin yo saber nada, ni ahí se ejerce nada. Y tengo el contrato de la vivienda, pero a ellos no les ha interesado porque dicen que vienen con una orden judicial del otro inquilino anterior, que yo no sé nada. Y simplemente a la calle han cambiado cerraduras, han puesto un precinto. No tengo dónde ir, voy a buscar un sitio donde me den alojamiento. Porque ellos han hecho el trabajo y se van, se limpian las manos y ahí, a que se busquen la vida. ¿Tú estabas pagando el alquiler? Sí, tengo ahí el contrato del alquiler. Les he enseñado, dicen que eso no, que eso estaba con orden judicial. Pero yo qué tengo que ver, yo con la otra persona. Esa es un poco de cosas que he sacado para, aunque sea para varios días, hasta que haga el trámite para poder sacar todas mis cosas. ¿No te han dejado sacar más que eso? No, más que eso no. Porque ellos estaban con la hora y tenían que irse. Como si fueran una de mis cuentas. Peor que eso. Y han hecho un abuso y un atropello de los derechos del ciudadano, de a pie, echándolos a la calle a familias enteras, levantándolos de sus camas, gente que está enferma y las han sacado. Y bienestar social lo único que hace es darles dos días de alojamiento. Entonces, después, ¿dónde van a vivir? A la calle y se van con todas sus cosas. Yo creo que esto es un abuso total y esto hay que denunciarlo, pero todo el pueblo, de todo lo que están haciendo los ayuntamientos en sí. Y mirar otras cosas más importantes que hay. Que un piso en el cual hay unas chicas, las cuales se ejercen la prostitución libremente, porque son mayores de edad, no son menores, y comparten un piso entre ellas. Pero no todos los pisos. Anteriormente, a lo mejor, donde vivía mi cuñada se ha ejercido la prostitución, pero actualmente lo que vive es una familia normal. Y la han echado a la calle cuando el señor que estaba antes ya no vive ahí, vive otra persona. Y hace ocho meses de esto. Después han cerrado otro piso que han echado a dos familias enteras a la calle con sus hijos. Y esta señora que buscaban hace tres años que ya no vive en esa finca. Entonces, yo creo que los jueces no están muy al día y lo que están haciendo es un abuso total de todos los derechos que tenemos nosotros. Es bastante frecuente del abuso de la autoridad, del ayuntamiento, de la policía y todo. Y actualmente de los jueces. Pues yo pido a los jueces que han ordenado esto, que le den alojamiento a las familias que han echado a la calle en sus casas. A ver si les gusta que les invadan y que los echen de su casa. Eso se lo digo a todos los jueces que han firmado las órdenes. ¿Qué es lo que va a pasar? Que los vecinos nos vamos a revelar. Porque me han roto a mí el portán, a fulanito le han roto el portán, porque le han hecho. ¿Quién tiene la culpa de esto? El alojamiento. Porque el alojamiento para hacer esto, primero tienen que dar una notificación para cerrar los pisos. Cosas que hoy no le han hecho. Han venido al mao, han venido con chalecos antibalas, han venido con todo. Y bueno, pues aquí lo tenemos todo cerrado. Y a ver ahora qué es lo que hacemos. ¿Dónde van las mujeres y las prostitutas a trabajar? En la calle, a que lo vean todo el mundo. No hay documento, no hay justificación quién pueda con ellos. O sea, ni siquiera te dan ni a expresarte. Lo que ellos dicen se hace. No hay quien los diga contra su palabra. Bueno, como portavoz del colectivo de prostitutas, queremos dejar bien claro al señor Trías, ya que suponemos, no, damos la seguridad de que es por parte de él que viene esta orden, este atropello de nuestra dignidad como persona. De que dejemos muy claro que las prostitutas del Raval seguiremos estando aquí. Les guste o no les guste, porque primero somos ciudadanas, primero somos mujeres, primero somos madres. Y absolutamente nadie me va a quitar a mí el pan de mis hijos. Señor Trías, yo ya estuve hablando con usted el día 26 de abril, denunciando el acoso policial, denunciando ante la defensora del pueblo el trato que se nos hace. Esto no va a quedar impune, ya que se violan nuestros derechos. No se nos avisan, nunca negamos que nuestros pisos privados ejercemos nuestro trabajo. Porque por lógica, toda persona que trabaja necesita un sitio donde efectuar su trabajo. Porque el director necesita su oficina, la señora que limpia necesita su despacho, y las putas necesitamos una habitación para tener relaciones sexuales. Si usted quiere acabar con el problema, legalícelo, afróntelo, llegue a un acuerdo con nosotras, pero no crea que por cerrar los pisos nos vamos a ir de robador. No. Usted ha declarado una guerra, y nosotras estamos dispuestas a luchar. No vamos a dejar de luchar. Usted cierra un piso, abriremos cuatro, que quede claro. No vamos a permitir bajo ninguna manera que se nos trate como delincuentes, ya que no estamos en el Código Penal, ni estamos como falta administrativa. Por lo tanto, como tenemos un vacío legal, somos alegales, porque no hay nadie que nos pueda legislar, por lo tanto, señor Trías, deje de jugar al póker, macarse faroles, y empiece a jugar una partida de ajedrez. Una partida donde la estrategia es la base, y no esconderse bajo un título como alcalde muy potente. Nuestros derechos han sido pisoteados, pero no serán más pisoteados nuestros derechos. Y que quede claro que porque sean putas, no vamos a seguir con esto adelante. Buscaremos cielo y tierra para conseguir nuestros derechos, y que se nos reconozca. Porque somos madres, que quede claro, madres. No somos de trata, tenemos hijos, tenemos obligaciones como cualquier otro. Y cuando se nos dice que no pagamos impuestos, falso. Porque todos para comprarse tienen que pagar. Eso por un lado. Y por otra parte, las prostitutas e inmigrantes tienen que tener papeles para trabajar, y de esa manera tienen que pasar por la seguridad social para tener papeles. Porque si no se paga una seguridad social, no hay residencia. Esto es el plan de usos que sale el día 1 de noviembre, sale en vigor. Y esto es un plan urbanístico, simplemente quieren cambiarle la cara a este barrio, donde toda la vida ha sido un barrio rojo. Y ahora quieren hacerlo todo turístico. Y eso es el señor Trías, que dice que su Barcelona, su guardia urbana, tienen derecho, y él le ha dado toda la libertad y le ha dado para que pueda hacer y proceder de esta manera. Bueno, pues señor Trías, me gustaría a usted que vinieran a su casa de buena mañana y lo sacaran de la cama y lo echaran a la calle con todas sus cosas. Yo creo que no. Gracias. 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 Gracias.